Mira, yo me pongo nervioso, de verdad que sí, porque... Te solté la pelota a ti para eso. Sí, te burlaste. Me pongo nervioso porque presentar a una eminencia del ámbito locutoril definitivamente pone a uno en para, como dicen coloquialmente. Arreglame, arreglame ese bujo. Sí, pero no es que hay que engolar, Nana. Hay que presentarla y ser, tú sabes, que el aire entre... Definitivamente hay que darle, sí, hay que darse a la eminencia que tenemos en el día de hoy con nosotros, señores. Néstor Esteves, quien es licenciado en comunicación social en la... Logrado, señores, lo logró en nuestra universidad, Ana. Sí, es, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, cuenta con una maestría en diplomacia y derecho internacional. Asimismo, tiene una especialización en alta gerencia pública, como también una especialización en gobierno y desarrollo local. Además de una maestría en desarrollo y gestión pública local, en énfasis en formulación de proyectos de desarrollo local. Señores. Y seguimos, y seguimos, y seguimos con nosotros. Porque ese currículo no termina ahora, Néstor, bienvenido. No, Néstor, y eso que no dije que es locutor profesional. Locutor, maestro de ceremonia, señores, el papá de la maestría. Bienvenido. Me lo conocían en 2018, ¿eh? Definitivamente. Qué gusto, jóvenes, un inmenso gusto compartir con ustedes, un inmenso gusto. Esta oportunidad para conectarme, yo también, ahora me siento conectado. Ay, 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 eso es importante. Dicen que cuando los amigos de verdad se conectan con nosotros, entonces estamos conectados de verdad entre familias. Esa es la esencia de la comunicación, la conexión, es decir, cómo surge la comunicación. Sencillamente un abuelo cromañón por allá en aquel tiempo sintió la necesidad de algo que le revoloteaba en su cabeza que llegara a otras cabezas. Es así como se inventa la comunicación entonces. Es el ingenio para hacer llegar una idea a otro cerebro, sencillamente. Y eso implica conectar. Por eso dijimos, familia, al principio, que teníamos cultura con sabrosura. Qué mejor forma de iniciar nuestro conversatorio con esta información tan importante. ¿Tú te la sabías? Yo desconocí ese dato. Me encanta que ve. Por eso es, Ana, que debemos mezclarnos con personas que no puedan iluminar la mente. Tú sabes educarnos y más cuando es respecto a la comunicación. Definitivamente. Néstor, hay un adagio que dice que el comunicador se maneja por lo que es y no por lo que ha perdido. Tenemos una comunicación actualmente que ha perdido la verdadera esencia. Tenemos un periodismo que lamentablemente se ha cualquirizado en diversos escenarios. ¿Entiendes tú que el periodismo de hoy pudiera tener una mínima comparación con lo que fue el periodismo de ayer? Bueno, es una pregunta difícil de responder al tiempo que comparto el abrazo no solo con ustedes, sino con toda su audiencia por las diversas plataformas. Pues un poco intento adentrarme en este reto que me planteas. Y digo intento adentrarme porque todo ha venido cambiando y cambiando a una altísima velocidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nace, y en este caso concreto, el periodismo, es decir, es eso. Sencillamente se había distribuido aquella sociedad, estoy hablando de Francia para los tiempos previos, incluso a la propia Revolución Francesa. Es decir, esta sociedad entre quienes elaboran las reglas, que es lo que conocemos hoy como poder legislativo, quien ha de conducir la sociedad a la luz de esas reglas, es lo que hoy conocemos como poder ejecutivo, y quienes se mantienen vigilantes para con esas reglas diseñadas y el modo de conducir de aquellos, entonces dice, mira, ¿está conduciendo bien o estás conduciendo mal? Es decir, estamos hablando del poder judicial, aquellos tres poderes clásicos de los que estamos hablando. Incluso, por eso se conoce a la prensa como el cuarto poder, porque entonces esa parte de la sociedad que no se sentía representada, dijo, ¿y cómo hacemos para hacer valer lo que nosotros pensamos y queremos? Surge de ese modo la prensa y surge con el sentido de denuncia fundamentalmente. Así nace el periodismo, todo viene evolucionando y con el paso del tiempo, dice Kapuscinski, periodista de fuste, dice Kapuscinski, desde que la información pasó a tener precio, la verdad dejó de ser importante. Oh my God. Eso es una frase que vale. Ha trastornado tremendamente lo que en una primera etapa fue el periodismo, que era esa denuncia, que era ese dar a conocer, y ahora está muy mediatizado por diversos intereses, por diversas influencias, por diversos propósitos, y eso ha hecho que entre un poco, digamos, en cuestionamiento. Pero hay algo más todavía. ¿Qué ocurre? Esto surge cuando comienza el auge de los medios masivos. En una primera etapa los medios impresos, lo que conocemos como prensa, en una segunda etapa la radio, ya después viene la televisión, y así sucesivamente. Pero medios de comunicación masiva. ¿Qué pasa? Con la llegada de Internet, fundamentalmente Internet 2.0, entonces ya se democratiza la comunicación. Y llegamos a una etapa en la cual cualquiera dice, y hasta le creen. Entonces eso ha venido a ser todavía como un tiro de gracia, más para aquel ejercicio del periodismo inicial, en el sentido de que ahora no solo son los intereses. No, 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 no. Es que ahora todos decimos. Y con un simple equipón parecido a este, pues, si tienes la oportunidad de grabar algo, ya sea en audio, o preferiblemente en video, es posible que logres viralidad. Y con eso, alguien con un simple celular puede difundir una información que impacte muchísimo más que la de cualquier, no digo yo, medio nacional. No, 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 no. Cualquier prestigiosa cadena internacional. Definitivamente. Con toda esta madeja tan enredada, se ha puesto difícil, entonces, el trabajo de comunicar. Y eso es lo que termina dando como resultado lo que tú has planteado, Ana. En el sentido de cómo da la impresión, y de hecho, en gran medida es cierto, se ha degradado el ejercicio de este oficio. Cuando dices que la comunicación está difícil, ¿quiere decir que hoy en día, por ejemplo, la prensa está siendo manipulada, o hay censura en ella? Bueno, lo ha estado haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero más que manipulada, ahora está cualquierizada. Lamentablemente. Y cualquierizada, por lo que expliqué hace un ratito, cualquiera dice, cualquiera hace saber por ahí, en esencia, qué es lo que se necesita. Es decir, ya no hay salvación de esta situación, entonces, sí, la hay. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es la vía de escape que tenemos? Bueno, pues, el nivel de criticidad que usted, como espectador, pueda aplicar ante todo lo que le llega, porque cada día nos llegan estímulos, y nos llegan estímulos por todos lados. Es decisión suya a qué creerle, a qué no creerle, hasta qué grado creer, si tomar de acá y tomar de allá, e intentar hurgar por ahí, para entonces usted descubrir lo más cercano posible a la verdad. Si usted solo se queda esperando todo lo que le disparen, entonces, bueno, le va a llegar de todo. De hecho, hay una palabra que el diccionario de Oxford la tomó como la palabra del año en el 2016, infoxicación. Ah, sí. Por eso, porque hemos llegado a una etapa en la que es tanta, tanta, tanta y tantísima. La información. Pizca información que recibimos, que uno termina como cuando come de más de la cuenta. Eso es así. Intoxicado, en este caso, intoxicado de información. Entonces, es muy, muy, muy actual el que nos infoxiquemos. Por eso, porque no tenemos la capacidad, hay que admitirlo, de poder digerir todo lo que nos llega como estímulo con forma de mensaje. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en lo que sería una regulación para los medios digitales, para los comunicadores, por ejemplo, que no han pasado por unas aulas, que no se han profesionalizado en el periodismo y que en su defecto, entonces, estarían comunicando o, lógicamente, utilizando un aparato para pasar la información sin saber qué decir? La regulación se presta para muchas cosas. Vamos al ejercicio de la locución, por ejemplo. Es decir, en la República Dominicana, 1938, primer examen para aspirantes a locutores. Ahí comenzó la regulación. Correcto. ¿Cómo comenzó la regulación? Estábamos en la dictadura de Trujillo. Entonces, sencillamente, la regulación era, se necesita carnet otorgado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía para poder hacer uso de los medios de difusión masiva. Ese era un modo de regular. Correcto. Por supuesto, ¿quién regulaba? La dictadura. En aquel tiempo, y Max me recordaba hace un ratito con esto de engolar la boca. Me estaba recordando, en aquel tiempo, quien no hablaba de ese modo, no recibía la autorización. Entonces, si uno hablaba así, entonces... Porque yo puedo tener la vocecita fina, pero yo también puedo ser comunicadora o locutora. Porque no solo es hablar, señores, es saber comunicar. Quiero completar la idea. Entonces, ¿qué pasa? La regulación un poco hay que tomarlas entre comillas. Sí, ¿quién regula? ¿Y con qué propósito regula? ¿Y hasta dónde llega en ese ejercicio de regular? Entonces, es un poco ese... Y disculpe que lo interrumpa, que no llegue a censura. Bueno, eso. Entonces, ¿cómo medirlo para saber que no llegó a censura? ¿O cómo desautorizar a alguien? No, mira, este no... Decía Michael Crichton, falleció hace un par de años. Él decía, dice, bueno, ¿qué paradoja está? La denominada era de la información ha otorgado respetabilidad a la opinión desinformada. ¡Ay, mamacita! Porque cualquiera dice cosas por ahí y no tiene fundamento de nada. Y te encuentras con personas por ahí explicando y teorizando y planteando posiciones con respecto a determinados temas. Y cuando tú hurgas un poco, si le sigues con atención, si tienes esa capacidad de discernimiento, ese olfato quizás, te das cuenta que es un tema que no maneja. Entonces, está hablando, mostrándose como muy ducho en algo de lo que no tiene la más mínima idea. Y que se está llevando a muchas personas por adelante por lo que está diciendo. Yo incluso por eso opto, más que por el tema de la regulación, que sería, es muy fácil de decir, ahora de practicar, cuán difícil sería la regulación. Del dicho al hecho. Yo confío muchísimo más en la capacidad de discernimiento, en aumentar el sentido crítico. Sócrates lo dijo hace mucho tiempo y él ofreció un filtro que tiene 13 rasos. Es la bondad, es la verdad y es la utilidad. Es decir, eso que alguien me está diciendo, ¿para qué me sirve? ¿Realmente me sirve o no me sirve para nada? Bueno, si no te sirve para nada, no le hagas caso. Primer filtro, la utilidad. La verdad, ¿es real eso que me están diciendo? O esa es la verdad de alguien por ahí que tiene un determinado propósito. Procura percatarte entonces de la verdad de eso. No es verdad o es una verdad un poco dudosa. Bueno, pues también dale de lado. Entonces, la utilidad, la bondad en que pueda tener algo, sí, y la verdad, esos tres filtros. Es decir, ¿para qué es que me sirve? Es verdad, es bueno esto. Si no cumple con esos tres requisitos, deséchalo. Estamos en un momento para separar el grano de la paja. Estamos en un momento para eso, para quedarte con lo esencial, lo que a ti te es útil y útil para un propósito preferiblemente sano. En un primer momento sano para ti, en un segundo momento, pero muy rápido, cerquitita del primero, sano para la colectividad también. Porque total, ya ahí viene un dilema ético en el asunto de es bueno para ti nada más, pero para todos los demás, para todo tu entorno es malo. Bueno, pues termina siendo malo en sentido general. Claro. Entonces, pudiéramos decir, de acuerdo a ese comentario que usted acaba de mencionar, que el estudio locutor. Me puedes decir tú y yo no me ofendo. Tranquilo con eso. Que estudiar, ser locutor, ir a una escuela de locución, irá en desuso partiendo de que hoy en día tenemos una plataforma de Spotify, o ahí tenemos a YouTube, o ahí podemos tener un Instagram que ponemos un live y realmente ya tenemos una plataforma para difundir cualquier tipo de información. Justo es un tema que abordaba con mis estudiantes. Yo acabo de dejar a los estudiantes en el aula ahora. De hecho, les tomé prestado unos minutitos. De que se le agradece a los estudiantes. Sí, gracias. A título de préstamo para venir acá. Y justo hablaba de eso. ¿Qué pasa con nosotros, quienes nos especializamos en la comunicación en sentido general y en la locución en sentido un poco más específico? Es decir, nosotros se asume que nos especialicemos en cómo decir y decir de la manera más correcta posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y personalmente prefiero optar por el proceso comunicacional. ¿Para qué sirve la comunicación? Para que nos entendamos fundamentalmente. Entonces, más que el hacer lo correcto, es que tú logres comunicarte con alguien y que a partir de esa comunicación se pueda lograr una construcción de consenso mínimo, que es lo que significa entendernos. Hay un estudioso que me encanta, John Dewey, estadounidense. Dewey es psicólogo, educador, un estudioso realmente. Dewey plantea, hablando de la comunicación, él dice, la comunicación es el soporte de la sociedad. ¿Qué pasa cuando se pierde el soporte de cualquier cosa? No digo yo de la sociedad, que es como lo máximo. Pues se va, se va por la borda, se pierde. Definitivamente. Entonces, para eso es que sirve la comunicación, para que logremos entendernos, para mantenernos como sociedad. Incluso, me encanta poner un ejemplo de manera muy reiterada, con la más mínima expresión de sociedad, ¿cuál es? La pareja. Correcto. Ustedes hablaron un poco más temprano del tema de violencia intrafamiliar, esos temas realmente. Se dice que la mayor parte de los desacuerdos, el 90% de los desacuerdos, dependen del cómo lo decimos. No exactamente del qué decimos. Solo el 10% de las diferencias dependen del qué es lo que decimos. Entonces, cuidemos un poco esa forma de entendernos. Procuremos escuchar a la otra persona en función de escuchar, ya eso te permite determinar su estado de ánimo. ¿Está de ánimo para que tú le digas lo que tú habías previsto decirle? ¿O no? ¿Habrá que esperar otro momento para decirlo? Eso puede evitar un problema serio. Y lo estoy diciendo en la pareja. Pero bueno, vale para la sociedad más en amplio. Vale para la sociedad en sentido general. Entonces, ¿cuán importante es eso? Es que sepamos cómo decir, pero ¿cuán importante es que sepamos cuándo decir? Y hasta por dónde decirlo. Incluso, a veces, un texto, tú mandas a decir algo en un texto, y el texto con todo y lo superior que es, en sentido de herramienta para la comunicación, a veces no es lo que se presta. Se tergiversa. Para decir. Es correcto. A veces es bueno que lo digas así mirando a los ojos y que lo digas de viva voz, para que comuniques el sentimiento también. Ay, ay, ay. No es lo mismo cuando tú dices, este es un ejemplo que también es muy frecuente en mí, cuando tú dices, ajá, a cuando tú dices, ajá. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo el enojo que la sorpresa. Claro que no. Cuando tú dices, ajá. Ajá. Entonces, te das cuenta. Eso solo se percibe de viva voz. Correcto. Eso solo se percibe así, preferiblemente mirándose a los ojos. Se dice que mirándose a los ojos uno logra ver el alma de la otra persona. Totalmente. Esa es una herramienta fundamental para que nos entendamos. Dolorosamente, y es muy frecuente en las nuevas generaciones ahora, hemos perdido la costumbre de mirar a los ojos. Procura mirar a los ojos cuando hables con alguien, porque de ese modo se logra ese conectar, que es determinante para que nos podamos entender. Yo creo que no necesitamos ni siquiera un mensaje, me quiero quedar con ese. Él lo hizo ya. Yo no entiendo por qué una conversación tan buena se tiene que terminar tan rápido, Néstor. ¿En serio? ¿Quién te manda a dejarlo de último y no ponerlo todo el programa? ¿Y cuándo es que vamos a hablar? Yo pensé que estábamos introduciendo. Yo no entiendo por qué. Estábamos iniciando la conversación, pero ya el chamo hizo la seña mágica que se le hace a los medios. Pero yo no entiendo cómo Néstor acabó tan rápido, 17 minutos, 19 minutos. El chamo inicialmente me cayó muy bien, ahora yo voy a revisar esa opinión. ¿Verdad que sí? El problema es que sigue un programa. Yo creo que sí. Dí que mira, nos están haciendo seña allí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero de todos modos, Néstor, finalmente así brevísimo, un mensaje para los estudiantes, eso que nosotros necesitamos que vengan preparados desde abajo, porque será más adelante el relevo tuyo, mío, y de todo lo que estamos haciendo comunicación hoy. La comunicación es una herramienta hermosa. La comunicación la necesita la humanidad, dice Garzón Céspedes, un teatrista cubano que hace mucho tiempo vive en Europa. Sin comunicación no hay ser humano. Solo en la medida que podemos interactuar gracias a las neuronas espejos que están guardaditas por acá, solo en esa medida nosotros intentamos emular lo que recibimos como mensaje. Por eso si alguien te sonríe, tú sueles sonreír. Por eso si alguien te pone truño, tú revisas rápidamente y te animas a poner truño. Entonces la comunicación sirve para eso. La comunicación es imprescindible para que nos mantengamos, no solo en sociedad, sino para que nos mantengamos como humanidad. Qué bueno que seres humanos se dediquen a estudiar, a especializarse en la comunicación, porque entonces terminan siendo mejores seres humanos y hacen aportes para que sea mejor también nuestra sociedad. Por eso, por esa sencilla razón, Néstor Esteves, es que el señor, aquí el Conectados Media Group, reconoce al destacado comunicador y maestro de ceremonias, licenciado Néstor Esteves, por su ardua entrega, dedicación y aporte a la comunicación en la República Dominicana, dejando un legado para las nuevas generaciones, dado en Santo Domingo, República Dominicana, el día 13 de mayo del año 2023. Yo no sabía que aquí les sacaban los colores a uno y esas cosas. Definitivamente es que es un honor para nosotros. Hablando de cosas, mira algo que tenemos para ti. ¿Cómo han pasado los coños? Quizás no te acuerdes de eso, no te recuerdes de eso, por eso fue en una emisora. La Voz de las Fuerzas Armadas. La Voz de las Fuerzas Armadas. Oye, cómo te agradezco, caray, que me estás recordando de cuando yo era joven. El TNT de 2018 te lo hemos traído hoy, junto con este reconocimiento, el cual esperamos que sea de mucho agrado para ti, porque lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega y sobre todo por la valía tuya en lo que es para nosotros, y lógicamente para las generaciones que siguen tus pasos. Esto es un altísimo honor, esto me compromete a eso, a seguir intentando aportar, y la vía que yo he encontrado para intentar aportar es la comunicación. Entonces esto sencillamente me compromete a eso, a seguir aprendiendo para seguir aportando. Y haciéndolo mejor. Definitivamente, Néstor, gracias por el favor de tu tiempo, a los estudiantes que te cedieron este ratito. Ya me dijeron adiós, babay, así es que tienes una segunda entrevista por acá con nosotros, porque de verdad que el tema está muy bueno, y te vamos a dar el programa entero. Yo voy a exigir, a exigir que eso sea cuanto antes. Familia, muchas gracias por sintonizar en el día de hoy. Nos reencontramos el próximo sábado al mediodía con la ayuda de Dios. Sí, papá, Dios nos ha permitido decir que bendiciones, no le cambien, que siguen más contenido aquí en Extra 86.